Que es el arte, el arte es donde antes no había nada, ahora ya no Y, 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 en el arte tiene que haber como en todo, como en todo, placer Si no hay placer, mejor que te dediques a otro Efectos de acervo, si lo quiero lo adquiero, el del mensaje del guero De misionero, viquero, hueltero, ponte babero, que aquí resalta al pajero Que le pone, le pone, le pone y no anda con perro Quiero, refrán es inteligente, ama para ser amante, estamos aprendiendo a usar y escoger Deseo, refrán es inteligente, ama para ser amante, estamos aprendiendo a usar y escoger No voy a parar, fly, vol, apia, magia, hasta mejorar, acortar distancia No se esfuerzan las cosas, plamando esta ansia, lo disfruto al máximo No voy a parar, fly, vol, apia, magia, hasta mejorar, acortar distancia No se esfuerzan las cosas, plamando esta ansia, lo disfruto al máximo Aquel último aliento de vida, descansa lo infame, bendición, maldición, maldición, bendición Pertinético y pertinente, que solo se pica, vilocito Pero como, como eso, que feotito No voy a parar, refranes inteligentes, ama para ser amante, estamos aprendiendo a usar y escoger No se esfuerzan las cosas, plamando esta ansia, lo disfruto al máximo Cuenta regresiva, cuenta ya tus días, viene tu momento No te caigas, mira hacia arriba Difícil el tiempo, no es caído, eso es cierto Pero han formado mentes sabias con talento Sueña despierto, la clave del momento Conocimiento, culto de viejo ancestro Diambulo en el desierto, soy soberano honesto Nadie critica sin conocer el resto Mantente bien despierto, no caigas al pavimento No absorbas energías negativas, siempre atento Y lo que prendo lo enseño Y lo que digo lo siento Si, la música me alimento Somos raperos de tiempo Si Ya Frío estilo Once de la Desde el norte, grande, chequera, madafaka No voy a parar, play for la apia, magia Hasta mejorar, acortar distancia No se esfuerzan las cosas, plamando esta ansia, lo disfruto al máximo Si No voy a parar, play for la apia, magia Hasta mejorar, acortar distancia No se esfuerzan las cosas, plamando esta ansia, lo disfruto al máximo Hasta mejorar Que Refranes inteligentes ¿Quién? Refranes inteligentes Hasta mejorar Hasta mejorar